Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Noelia, bienvenidos a mi canal Martini de Cereza. En esta ocasión trataré sobre el romance entre dos artistas de televisión peruana. En los años 90 hubo rumores de un romance entre Diego Berti y Mónica Santa María, ya que Diego y Mónica trabajaban en el mismo Coliseo Amauta, donde Diego actuaba para la telenovela Natacha, y donde Mónica conducía el programa infantil Nube Luz. Además, Diego era un invitado frecuente en Nube Luz. Él le dedicaba canciones de amor, se coqueteaban y compartían miradas románticas. Entonces la prensa insinuaba un romance. Sin embargo, ninguno confirmó la relación en su momento. Posteriormente, Berti declaró para la revista Teleguía que conoció a Mónica por el Canal 5. Se reunieron con un grupo de amigos en la casa de Diego para luego dirigirse a la Costa Verde, donde la pasaron bien, y que su romance duró pocas semanas. Fue un romance efímero, no funcionó, y Mónica regresó con su ex enamorado. Se rumoreaba que Mónica utilizó a Diego para darle celos a su ex enamorado, ya que luego del fallido romance con Diego Berti, regresó con su anterior novio. Posteriormente, la famosa Alina chiquita, Nube Luz, partió de este mundo a los 21 años. De todos modos, Diego Berti nunca dio detalles de su amorío con Mónica Santa María, demostrando ser un caballero a carta cabal. Algunos comentan en redes sociales que Mónica Santa María se llevó a Diego Berti porque dos meses antes de que Diego falleciera, él la nombró como nunca y confesó que había sido pareja de la ex Salina en el programa de Magalí Medina. No he estado de ninguna intimidad, yo he estado con gente como Mónica Santa María. Ahora los dos se reencuentran en el cielo. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo video.